Las mayores dificultades que yo pasé fue el trabajo. Lo más fácil para poder sobrevivir y comer es vender tinto. Mi nombre es Heribel Quero. Tengo 43 años. Nací en Venezuela, en el estado de Zulia. Teníamos todo, la felicidad, estamos unidos en familia. El momento crítico comenzó fue cuando ya empezamos a ver la escasez de la comida. En ese tiempo llegó mi amiga y me dijo, Heribel, vamos. Cuando yo vi que no tenía nada, le dije, bueno, vámonos, nos vinimos. Y bueno, eso fue algo para mí que cuando yo dejé a mi mamá, dejé a mis hijos, no fue fácil. Ahí decidí venirnos por la trocha. Es muy peligroso porque ahí hay varias personas y a cada una hay que darles dinero. Lo que a mí más me impactó, me selló mucho fue la señora donde yo trabajaba en un restaurante, que ella me humilló mucho. Y yo aguantaba en la forma porque de verdad no tenía otro trabajo. Yo trabajaba 10 horas por 15 mil pesos. La pandemia fue un poquito difícil porque nosotros no estábamos preparados para cuando ella llegó. Nos quedamos sin dinero en la primera semana que comenzó. O sea, no teníamos nada. Porque en el restaurante que yo trabajaba, a nosotros nos pagaban diario. Por lo menos a mi papá, mi papá tampoco estaba trabajando. Y el señor, por lo menos, le traía semanal 20 mil pesos, semanal. Y con eso era que medio comprábamos algo para la semana. Pero ya no eran las tres comidas, sino dos también. No desayunábamos para poder rendir la comida, pues la del almuerzo con el desayuno. Porque no se, no alcanzaba. Y ahí Fende empecé a vender otra vez, a retomar la venta de tinto. El programa ADN Dignidad y el Consejo Noruego agarraron y me llamaron la primera vez. A lo que yo recibí la primera ayuda. Y agarré y de una vez le cancelé a la señora de la RIEM. Porque era lo que más nos preocupaba. Con Eriber, pues no se tuvo un contacto directo, presencial. Por lo que cuando se contactó con ellas o a través de, ya de teléfono. En ese momento los iban a desalojar de sus, de la parte donde estaban viviendo. Porque por la pandemia ya no pagaban arriendo. Entonces son casos que conmueven de que ya si no pago hoy, pues me sacan. Le agradezco mucho porque de verdad llegó como que en ese momento que más como que uno quería la ayuda de alguien, de todo eso. Porque ya no había uno que hacer porque no había trabajo así, no había entradas así. Mi sueño es volver a Venezuela. Estar allá con mi familia, con mis hermanas, con mi mamá. Una de mis metas, terminar mis estudios y salir adelante. Yo lo que le diría es que bueno, que no porque ser uno inmigrante uno tienen que rechazar o tienen que señalar o no. Uno tiene que más vale que les den oportunidades a uno. Yo le diría que aprendieran a creer y a confiar. No todos son malos y que todos tienen ese deseo de superarse porque no ha sido fácil para ellos salir de sus casas. La esperanza es lo último que se pierde y para mí eso es algo que jamás se va a acabar.